La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto al Cuco y su madre que fueron condenados por el juzgado de lo penal número 7 a 2 años de cárcel por un delito de falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven Marta del Castillo. Buenas tardes, ¿qué tal está? Una funcionaria del centro penitenciario Sevilla II en Morón de la Frontera sufrió una agresión física y sexual por parte de un interno. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que la agresión física verbal y sexual de la que fue objeto la mujer fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. Sevilla se prepara para la Fiesta del Orgullo 2024 con un calendario repleto de actividades y así la ciudad hispalense se convierte en el epicentro de la celebración y la concienciación sobre la diversidad sexual. En Clave Cofrade, la hermandad de San Roque ha presentado el programa de actos y cultos conmemorativos del 375 aniversario del milagro del Santo Crucífico de San Agustín por el fin de la epidemia de 1649. Y en deportes ya tenemos los horarios de la primera jornada de liga que se disputará a mediados de agosto. Además, le contaremos cuál será el rival de la selección española en los octavos de final de la Eurocopa. Absueltos el cuco y su madre por falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo. Ambos fueron condenados a siete años de cárcel por un delito de falso testimonio cometido durante sus declaraciones como testigos en el caso de la joven asesinada en Sevilla en 2011. Ahora la Audiencia Provincial de Sevilla los asuelve. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto al cuco y su madre que fueron condenados por el juzgado de lo penal número 7 a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven Marta del Castillo. En una sentencia fechada el día 25 de junio y notificada este jueves a las partes, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por las defensas de Rosalía Inmaculada y de su hijo Francisco Javier y revoca la sentencia del juzgado que los condenó. Así, el tribunal absuelve al joven acusado por la figura del testigo coimputado. No se encuentra regulada legalmente, según la sentencia. Además, tal y como reza el escrito, no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad de su declaración. También absuelve a su madre porque no mintió en cuestiones trascendentales para la resolución del asunto y además no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo. Este próximo viernes, el padre de la joven asesinada en 2011, Antonio del Castillo, ha vuelto a convocar una rueda de prensa para hablar del asunto. Y hablamos ahora de una agresión sexual de un interno a una funcionaria en la cárcel de Morón de la Frontera. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado que la agresión física, verbal y sexual de la que fue objeto la mujer fue puesta en conocimiento de la autoridad judicial para que se esclarezcan los hechos. Sí, efectivamente ha habido un episodio en el que un interno ha tenido una acción de agresión hacia una funcionaria. Desde el punto de vista técnico, todos los que están privados de libertad o que están internos en cualquier prisión son monitorizados permanentemente y ante cualquier acción que pueda acontecer, como es el caso de esta, pues la autoridad de instituciones penitenciarias, la que es competente en la materia, determinará, tomará las medidas que considera oportunas desde ese punto de vista. Pero también le puedo decir que de forma inmediata y siempre que acontece cualquiera de estos acontecimientos hechos o sucesos lamentables, también se pone inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial, que es lo que ya se ha hecho también en este caso, para si hubiera en la actitud o en la acción algún tipo de delito que se esclarezca por parte de la autoridad judicial competente. Este jueves se ha puesto la primera piedra de unas obras que comienzan ya con una promoción inicial de 137 viviendas protegidas en Palmas Altas, en la primera de las cuatro promociones de envisesas previstas en esta zona de Sevilla. El complejo residencial Porta Jerez en la avenida de Palmas Altas supone el comienzo de las obras del nuevo barrio de Sevilla, las cuales se han iniciado en la mañana del 27 de junio. Las 137 viviendas financiadas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estarán protegidas en régimen de alquiler y contarán con garaje y trastero, entre otras instalaciones. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado la construcción de estas viviendas. Hoy ponemos la primera piedra de esta promoción, de estas 137 viviendas, una inversión, como se ha dicho aquí, de más de 23 millones de euros. Vivienda protegida en régimen de alquiler, calificación energética doble A. Por primera vez en vicesa contempla la construcción de piscinas. Esta actuación da continuidad a la edificación en el sector Palmas Altasur, que constituye una importante expansión hacia el sur de la ciudad. Sevilla se prepara para una de las celebraciones más multitudinarias del año, la fiesta del orgullo. A falta de dos días para el gran desfile, las carrozas ya comienzan a llenarse de mensajes de reivindicación. Laura Gómez. Cada año el desfile del orgullo inunda las calles de color y música. Todo ello para celebrar la diversidad en las calles de Sevilla. Y es por ello que hoy nos hemos venido a uno de los protagonistas de este desfile, como son las carrozas. Pero hoy vamos a aprender a cómo se montan esos protagonistas de este día. Estamos con Raúl y con Zaira, presidenta de esta fundación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Bueno, contadme un poco primero sobre la Fundación Triángulo. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? Bueno, la Fundación Triángulo es una entidad que tiene treinta y tantos años. Nació hace muchos años, en los noventa. Y a nivel estatal, lo que pasa es que en Andalucía tenemos una de las grandes sedes de la entidad. Y sus metas son la igualdad social para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Tiene un programa educativo que va a 80.000 chavales todos los años. Aquí en Andalucía, no el programa de salud, hace conferencia internacional, el Festival Andaluz Gays, de cine LGTBI. Tiene diferentes órganos y eventos. Bueno, este sábado ya es el gran desfile del orgullo. Ya estamos viendo ahí cómo vais preparando los elementos de estas carrozas. ¿Cuál es el concepto de este año? ¿Tenéis algún elemento destacable con respecto a otros años? Bueno, este año, la verdad, el grupo de juventud ha participado muchísimo. Lo hicimos, ayer tuvimos el taller de pancarta, la participación del voluntariado y de las personas socias, siempre es fundamental. Y, por supuesto, la reivindicación de la educación en valores de igualdad y de diversidad. La base fundamental de todos los años, la que nos persigue y la que perseguimos durante todos los años en cada camioneta, lo que intentamos reivindicar. En clave cultural, el Espacio Santa Clara se une a la programación del Orgullo 2024 con la exposición Bustos, de Ángel Pantoja. Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de esta muestra, que retoma la iconografía clásica de los bustos griegos y romanos, con una nueva lectura. El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado en el Espacio Santa Clara la exposición Bustos. Se trata de una muestra creada por The Gallery para el artista sevillano Ángel Pantoja, enmarcada en las actividades del Mes del Orgullo en Sevilla. Precisamente, el artista Ángel Pantoja ha explicado cómo surgió dicha idea. Es un trabajo que empezó hace ocho años y es un juego conceptual que propone el fin del binarismo de género, como una dictadura, encajar en unos patrones, lo que es masculinidad y feminidad, y dejando fuera a muchísima gente, creando mucha infelicidad. El arte clásico es el que marca un poco los gustos y los patrones estéticos de nosotros. Entonces, jugar con eso mismo para volver a proponer otra propuesta estética y sexual diferente. Asimismo, la delegada de Igualdad, Blanca Gastalver, ha valorado esta muestra. Con la inauguración de esta exposición, también inauguramos y damos pistoletazos de salida a la programación que tiene organizada el Ayuntamiento de Sevilla, con motivo del Mes de la Diversidad Sexual. Hoy estamos en el Espacio Santa Clara, muy cerquita de la Alameda, ese lugar emblemático, donde además vamos a estar estos tres días celebrando y junto al tejido asociativo de nuestra ciudad para manifestar y reivindicar el colectivo LGTBI. Con estas obras se relee el código de la escultura clásica en la que el género queda desplazado y difuminado. Esta exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto en el Espacio Santa Clara de martes a sábado. Este 2024, Sevilla capitanará el Mes del Orgullo en toda Andalucía, que acogerá actividades, marchas y festejos la última semana de junio. En lo que respecta al pregón, Pastora Soler conduce esta noche la lectura en la Alameda de Hércules. El sábado 29 de junio se da cita a la marcha por los derechos LGTBIQ+, y discurrirá por la ronda histórica y Recaredo avanzará a la Puerta Osario y de ahí conducirá la marcha hasta las setas de la Encarnación para atravesar Tarjano. Y finalmente culminará hacia las 10 de la noche la Alameda de Hércules con la lectura del manifiesto por los derechos del colectivo. Por otro lado, también, entre las actividades que hay, se celebrará la quinta feria de asociaciones LGTBI de Sevilla en la propia Alameda de Hércules. Este encuentro está promovido por el Ayuntamiento de Sevilla y pone sobre la mesa una batería de actividades socioculturales a lo largo de junio con el fin de visibilizar al colectivo. Un año más, la Diputación de Sevilla se suma a la conmemoración precisamente del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El presidente de la institución provincial, Javier Fernández, ha mantenido un encuentro con las personas que pertenecen a diferentes asociaciones y fundaciones que han participado en la sede de la Diputación con motivo de este Día Internacional de dicho Día de Hecha Efeméride. Además, este año, la Diputación acoge una exposición especial destinada a conmemorar y celebrar la diversidad, la igualdad y los derechos de la comunidad. En clave cultural, Sixto Sánchez Lorenzo y Angélica Ayuste son los ganadores de los premios de novela Ateneo y Ateneo Joven, respectivamente. En una cena literaria celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla, se dio a conocer el fallo del jurado elegido para esta ocasión. En presencia de varias autoridades públicas, se ha dado a conocer el fallo de los premios de novela Ateneo de Sevilla y Ateneo Joven de Sevilla, que ha recaído en Sixto Sánchez Lorenzo y Angélica Ayuste, respectivamente. Sixto Sánchez Lorenzo es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada desde 1995 y ha sido profesor visitante en varias universidades europeas y americanas. Angélica Ayuste Máscaros, una joven valenciana de 30 años que tiene su corazón puesto en la escritura. En esta edición se han presentado 221 obras al Premio de Novela Ateneo de Sevilla y 39 al Premio de Novela Ateneo Joven, muchas de ellas procedentes del extranjero. El premio está dotado de 20.000 euros para el Premio de Novela Ateneo de Sevilla y 5.000 euros para el otro galardón. Cambiando de tema, el Parque Metropolitano del Alamillo ha organizado una nueva edición de Los Veranillos del Alamillo para llenar de actividades lúdicas y culturales las noches de verano en este entorno natural dispuesto para el uso y disfrute de todos los ciudadanos. Los Veranillos del Alamillo vuelven al parque con una amplia oferta para las noches de julio y agosto. Esta programación estival contempla actuaciones de flamenco, cine, ilusionismo, bingo musical, actividades infantiles y aventura en familia. Las veladas de Los Veranillos del Alamillo comenzarán el jueves 4 de julio y finalizarán el 29 de agosto. Todos los días habrá actividades al aire libre pensadas para todas las edades con las que poder sobrellevar las cálidas noches del verano sevillano. Los lunes y los viernes vuelven a ser los días del cine donde se podrá disfrutar en las inmediaciones del kiosco Naranjal de diferentes películas al aire libre. Hoy veníamos de una primera piedra y las promociones están programadas un cine de verano y algo que se está perdiendo, que era precioso. Los que tenemos ya ciertas edades nos acordamos de esos cines de verano que eran espacios a parte culturales de convivencia en los pueblos y en los barrios. Me parece estupendo de verdad que se programe películas al aire libre. Me parece una cosa sensacional. Todos los eventos serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo salvo algunos que precisan reserva previa. Un discurso de más de una hora y media por parte del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, fue el inicio del debate sobre el estado de la región que se celebró este miércoles en el Parlamento. La respuesta de los grupos de la oposición, PSOE, Vox por Andalucía y Adelanta Andalucía, se ha centrado en una crítica a la gestión de Moreno, a la falta de soluciones para los problemas de la ciudadanía y al dinero que ha dejado sin ejecutar. Este miércoles se celebró el debate del estado de la comunidad andalucía en el Parlamento con la intervención del presidente Juan Manuel Moreno, un discurso que duró más de hora y media y en la que destacó el avance de la región, a su juicio en cada sector, como la educación, destacando la FP dual, la sanidad, el empleo o la cultura, centrándose en la financiación autonómica y la igualdad entre los territorios del país. Tras su intervención, los portavoces de las cuatro formaciones políticas que conforman la Cámara Andaluza, más allá del Partido Popular, calificaron su discurso en la continuación del debate que comenzó a las cuatro de la tarde. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, se refería al discurso asegurando que estaba centrado en la confrontación para ocultar las carencias de su gestión. Un presidente que le miente a los andaluces a sabiendas. Un presidente que viene hoy a decir que Andalucía tiene un problema de financiación cuando ha recibido 34.000 millones de euros más desde que es presidente. Por otro lado, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reprochado a Moreno que responsabilice de los males de Andalucía a la mala financiación, refiriéndose al dinero que ha dejado sin ejecutar. Hay muchas, por no decir todas las consejerías del gobierno que él preside, que no es capaz de ejecutar el 100% de las cantidades que tiene presupuestadas. Habla del dinero que le falta, pero no habla del dinero que deja sin ejecutar. La portavoz adjunta del Grupo Mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha criticado el discurso vacío y sin medidas concretas. Nos ha parecido un discurso vacío, una situación absolutamente hipócrita donde no se asume ninguna responsabilidad y todo lo apuesta a pedir más dinero en el Estado. La portavoz del Grupo Parlamentario por Andalucía, Inmanieto, ha calificado el discurso como endeble, largo y cansino, que a su juicio resume el gobierno del PP en Andalucía. Está invirtiendo la mayor parte de los recursos de los que se queja por disponer de ellos de manera insuficiente en costosísimas campañas de publicidad para contarle a la ciudadanía una realidad diferente a la que viven. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha valorado positivamente el discurso del presidente, valorando la defensa decidida del principio de igualdad entre españoles. Es una intervención que denota un posicionamiento de defensa decidida del principio de igualdad. Un principio de igualdad que no es que esté en peligro en estos tiempos, es que está al borde del abismo. Sin duda, la financiación autonómica fue el gran eje del discurso del presidente Juanma Moreno, que pedía la unión de todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento para rebelarse ante la financiación singular catalana en defensa de la igualdad de los españoles. Cambiando de tema, la DGT modificará el Reglamento General de Circulación. Entre sus novedades se encuentra el uso obligatorio del casco y la edad mínima para ir en patinete eléctrico, así como la reducción de las tasas de alcoholemia. Lucía de León. Pues efectivamente, la DGT ha anunciado su propuesta de modificación del Reglamento General de Circulación, por el que impondrá el uso obligatorio de los cascos para los vehículos de movilidad personal, como son los patinetes eléctricos, además de imponer la edad mínima de 16 años para utilizarlo. Otra de las novedades que trae esta modificación son las rebajas en la tasa de alcohol para los conductores noveles y profesionales. De esta manera, se pasarán de los 0,30 gramos por litro de alcohol en sangre a los 0,20. Otra de las propuestas también que se realizará es la obligación de utilizar chaleco reflectante de alta visibilidad cuando circulen en vías urbanas los conductores de motocicletas, ciclomotores, ciclos y demás bicicletas, así como vehículos de movilidad personal que desarrollen su actividad profesional utilizando estos vehículos. Por otra parte, las personas con movilidad reducida que se desplacen en vehículos de movilidad personal tendrán la consideración de peatones. Hablamos ahora de la actualidad cofrade de nuestra ciudad y lo hacemos trayendo una noticia que tiene que ver con una hermandad del Domingo de Ramos. Para ello, nuestro compañero Oscurro Bono nos habla precisamente de esto. Efectivamente, compañero, en primer lugar, para poder entender la noticia, es importante contextualizar lo que los telespectadores están viendo en pantalla, que no es otra cosa que el cartel conmemorativo ejecutado por Jesús Zurita, que conmemora el 375 aniversario de aquel milagro por el fin de la pandemia en el siglo XVII que obró el Cristo de San Agustín, el primitivo Cristo de San Agustín, porque el que ven en pantalla es el que se ejecutó, el que sustituyó al primitivo que fue incendiado, como bien dijimos en el programa de ayer, en la Guerra Civil, en 1936, en la parroquia de San Roque. Ayer hicimos un programa sobre la Guerra Civil, pues allí se quemó el Cristo primitivo que obró ese milagro por el fin de la epidemia, algo similar al COVID-19. Pues bien, se presentaron los actos en el Ayuntamiento de Sevilla porque el consistorio forma parte de la relación devocional con esta imagen, tanto es así que el Cristo de San Agustín, la vocación, es el patrón del Ayuntamiento de Sevilla. Por tanto, si ven en pantalla San Fernando, pues relacionamos a los patrones, a los patrones populares como es San Fernando y al patrón del Ayuntamiento, que no es de la ciudad, sino del Ayuntamiento, el Cristo de San Agustín. La hermandad de San Roque, presentó ayer, como decíamos, en la Casa Colón del Ayuntamiento de Sevilla todos los actos conmemorativos, aunque atención, se han guardado varios actos externos que están coordinando con el Ayuntamiento de Sevilla y sobre todo con Marcelino Manzano, el delegado diocesano de Hermandades y Cofradía. A lo mejor puede ser una extraordinaria, a lo mejor puede ser un viacruce, a lo mejor puede ser una salida procesional, pero todavía la hermandad guarda silencio. Hablamos ahora de la actualidad deportiva de la ciudad y para ello siempre acudimos a nuestro compañero Fran Campos. Muy buenas tardes, Fran. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya conocemos los horarios de nuestros equipos del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié en la primera jornada de la próxima Liga eSports, que arrancará el próximo 15 de agosto. Ese día el Betis se medirá al Girona, en el estadio Benito Villamarín, a las 9 y media de la noche y posteriormente el viernes 16 será el turno para el Sevilla en su estreno visitando a la Unión Deportiva Las Palmas al ex-equipo de su entrenador García Pimienta, con lo cual falta más de un mes y medio para que arranque la competición, pero ya vislumbramos ese comienzo de una nueva liga. Una nueva liga en la que en el Real Betis Balompié no va a estar William José. Se va a traspasar al futbolista brasileño al Spartak de Moscú por una cantidad cercana a los 3 millones y un poquito más con los variables firmados. Se marcha un delantero intermitente, pero que aportó goles, aunque su ciclo ya estaba acabado. William José se marcha del Real Betis después de tres temporadas defendiendo la camiseta verde y blanca. El delantero brasileño pondrá rumbo a Rusia para recalar en el Spartak de Moscú. La cifra del traspaso es de unos 3 millones de euros más una cantidad menor en variables. El Betis también contabiliza el salario del atacante en los dos años que le restaban de contrato con la entidad de Leópolis. Unos 4 millones de euros será lo que se ahorre en términos de sueldo. Por tanto, su venta amortiza el fichaje que hizo el Betis allá por la temporada 2021-2022. Ha anotado un total de 31 goles en 126 partidos vistiendo la elástica de las 13 barras. El Real Betis considera que su ciclo en el club ha terminado y que era el momento perfecto para separar sus caminos. El Carioca ha sido un delantero intermitente, del que siempre se ha esperado algo más. Pese a realizar buenas actuaciones, llegando a anotar en la tanda de penaltis que dio a la Copa del Rey al Betis ante el Valencia, no terminó nunca de convencer a la parroquia del Benito Villamarín. Ahora la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo buscará un perfil de sustituto diferente, pero antes tendrá que esperar algunas salidas en la zona de arriba para poder acometer otra operación. Y veremos si está este hombre, desde luego es el deseo de muchos béticos, Alex Moreno, el exfutbolista verde y blanco que se entrena estos días en la ciudad deportiva Luis del Sol, en la ciudad deportiva bética, tras haber llegado a un acuerdo con el club a la que cedirá amistosamente, por supuesto, sus instalaciones, mientras que se entrena con un preparador físico puesto por su actual club, por el Aston Villa. Alex Moreno estaría encantado de abandonar Inglaterra y volver al Real Betis, pero eso sí, depende evidentemente de las decisiones que tome el club entrenado por Unai Emery y dirigido por Monchi. Y en el Sevilla Fútbol Club estuvimos esta semana en el acto Fieles de Nervión con el micrófono de 101 Televisión Sevilla preguntándole a los socios de 25 años del club qué significa ser del Sevilla Fútbol Club. Pues para mí el Sevilla es mi casa es donde estoy a gusto veo el fútbol, me encanta sufrimos, pero bueno el sentimiento sevillista lo llevo. Para mí es una parte muy importante de mi vida, la verdad, lo reconozco y me da, entre comillas, vergüenza decir que lo pongo a la altura muchas veces de la familia, ¿no? Influye mucho en mi vida en mi ánimo, en mi forma de ser y después los sevillistas somos tenemos una diosincrasia especial en el que disfrutamos poco y sufrimos mucho porque somos muy exigentes y queremos mucho. Nosotros, yo no te puedo decir qué cosa, porque es que yo tengo mucha categoría para eso. Lo hemos vivido, desde pequeños lo hemos vivido. Y además, vivimos juntos y vivimos juntos al campo y tenemos la satisfacción de verlo todos los días. De niño, con mi padre me contaba que me llevo con tres años a ver un partido y que además le sorprendió porque con tres años no me movía dice que me quedaba pendiente del fútbol. ¿Sufre mucho? Uy, un montón. Lo que pasa es que tengo confianza y digo, verá cómo no bajamos. Y siempre va al equipo, ¿no? Pero no se puede, porque ya ha sido dos años, ya tenemos que ir para adelante, no para atrás. Aunque ahora estamos en momentos bajos, lo que nos ha dado el equipo en estos últimos 15 o 20 años no te lo podías ni imaginar. Yo, por lo menos, con la edad que tengo, no me lo podía imaginar. Y es una satisfacción el poderlo haber vivido. Hay otras personas, como mi padre, el pobre, que no lo puedo ver. No sé, tengo recuerdos muy bonitos y sobre todo de vivir el sevillismo fuera de Sevilla, ¿no? Cuando hemos ido a, no solo a finales, sino a partidos de la UEFA, a partidos de la Champions, ese sentimiento sevillista fuera de Sevilla, eso no se puede contar. Cómo te sientes y cómo te vives. Y es el legado que yo le dejo a mis hijos, que son sevillistas también igual que yo. El tiempo para este viernes 28 de junio se presenta con intervalos de cielos nubosos, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, abriéndose claros al anochecer. Las temperaturas mínimas, sin cambios, y las máximas irán en descenso. Los vientos serán flojos a moderados del sureste. Esta noche tenéis una cita con el programa de esta casa Soy Sevilla a partir de las 9 y media de la noche. La entrega de esta noche está dedicada al Orgullo LGTBI 2024 y la artista internacional Laura Bausini nos da una entrevista en exclusiva para hablar de su gira de invierno que llega el 5 de diciembre de la mano de Grupo Mundo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Quede ser que estemos destrozados. Gracias. Gracias.